Y en cada ciudad los ministros de despacho respondieron las preguntas de los ciudadanos, alcaldes y de los gobernadores. El gabinete ministerial del presidente Juan Manuel Santos recorrió la región pacífica, donde se realizaron conversatorios para responder a inquietudes sobre las necesidades de los ciudadanos. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, realizó un recorrido por las calles de paso y en el conversatorio Cuentas Claras, enfatizó en los esfuerzos que se adelantan para lograr educación gratuita hasta el grado 11. Además, hizo el llamado a las nariñenses para que contribuyan a la lucha contra las drogas y destacó el trabajo del gobierno por Consejo de la Paz. En el departamento del Cauca, el alto consejero para las regiones David Luna y funcionarios del programa presidencial Colombia Joven se reunieron con diputados del departamento, concejales de la ciudad de Popayán, líderes jóvenes y 42 alcaldes, con quienes analizaron las problemáticas de los caucanos y del compromiso para articular la comunicación entre los entes territoriales y las entidades gubernamentales para dar solución a sus inquietudes. Y en la apuesta al desarrollo y al futuro, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que habrá un asesor de alto nivel para atender a los requerimientos de los chocoanos y en el municipio de Ismina, el ministro de Minas y Energía, Almil Caracosa, anunció que se seguirá avanzando en los proyectos minoenergético y en el compromiso por reparar el daño ambiental debido a la minería ilegal. Y entre las visitas regionales en el departamento del Valle del Cauca, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, hizo la entrega de 640 viviendas gratis dentro del programa de las 100.000 ofrecidas por el gobierno nacional. Sí, gracias a Dios, ir con la casita así, ya uno puede pensar, o sea, de punto de que como estamos reunidos, el gobierno nos colabora y nos ayuda a echar para arriba con la tiendita. Porque ya vamos para la propia casa y nos toca pagar servicios, ven, nos toca pagar arriendo. Y así como otros 16 municipios del departamento del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, hicieron presencia a los demás miembros del gabinete para escuchar frente a frente a los ciudadanos.